Bienvenido y bienvenida a la asignatura de Fundamentos de Programación, una asignatura que te brindará conceptos y temas útiles para tu formación profesional. Como resultado de aprendizaje de la asignatura, al finalizar serás capaz de implementar programas para computadora, utilizando una herramienta de lenguaje de programación. Con la finalidad de resolver problemas de ingeniería, es decir, problemas suscitados en la realidad y que gracias a tus conocimientos de tu formación profesional, podrás brindar soluciones eficientes y adecuadas. Los temas a tratar en la asignatura están divididas en cuatro unidades. La primera unidad se verá el tema de algoritmo y su respectiva definición y las estructuras que ayudarán a programar dicho algoritmo secuencial y selectiva, acompañada de sus respectivos ejemplos y casos prácticos. En la unidad 2 se verá el tema de estructuras de programación repetitivas, las que acompañarán a las estructuras secuenciales y selectivas en la mejora de los programas y casos prácticos. En la unidad 3 el tema a tratar serán módulos para la programación, función y procedimiento que ayuda a segmentar el código en partes más simples y que, con el tema de librerías, permitirá la reutilización del código para diferentes programas. En la unidad 4 se verá el tema de funciones propias del lenguaje de programación, las cuales mejorarán el desarrollo de los casos prácticos acompañados de la recursividad. El sistema de evaluación que se aplicará consiste en la evaluación de entrada, que es un requisito en la semana 1, y para el consolidado 1, en la semana 4 una prueba mixta y en la semana 7 una prueba de desarrollo, todo con un porcentaje del 20%. La evaluación parcial, que consiste en una rúbrica en la semana 8, 25%, para el consolidado 2, en la semana 12 una prueba de desarrollo, y en la semana 15 una rúbrica de un trabajo de investigación y exposición, todo en su conjunto 20%. Y la evaluación final, en la semana 16, también una rúbrica, 35%. Y finalmente llegamos a la siguiente pregunta. ¿Has observado en tu quehacer diario las actividades que realizas? ¿Te has dado cuenta que siempre desarrollas procesos a través de pequeñas tareas y que estas tareas pueden ser ejecutadas con ayuda de un computador? La respuesta es en cada uno de los contenidos que se desarrollará en la asignatura Fundamentos de Programación.